Torrijos dará visibilidad a su condición de Villa Europea del Deporte 2019 en la Vuelta Ciclista España. Una pancarta donde podrá leerse Torrijos Villa Europea del Deporte 2019 acompañada por integrantes del Club Gimnasia Rítmica Torrijos, donde hará en la Plaza de Toros de Torrijos durante el paso de la Vuelta Ciclista España por la localidad, que tendrá lugar el próximo viernes 13 de septiembre. Ese día, primeramente, en el Recinto Ferial Maesa, todo el que lo desee podrá subirse en un globo aerostático a cambio de aportar luminarias para su reciclaje. Desde Anvilán y el Ayuntamiento de Torrijos, en colaboración con la Vuelta Ciclista España, van a estar el día 13 de septiembre, viernes, en el Recinto Ferial Maesa, en la localidad de Torrijos, un globo aerostático. Las personas interesadas en participar en esta iniciativa podrán colaborar en el reciclaje de bombillas y tubos adecentes fundidos o deteriorados, pudiendo hacer el uso del globo aerostático en el horario de 9 a 12 de la mañana. Y por la tarde, a las 3 y 10, está previsto que pase la caravana publicitaria de la Vuelta a Puerto Rijos, concentrándose la animación en la calle Puente, mientras que a las 4 y media lo harán los ciclistas. Vienen todos los anunciantes, se van a establecer con su merchandising en los alrededores del Hotel El Mesón y la Guardia Civil, toda esa recta, y ahí pues regalarán gorras, todo tipo de merchandising. Y ahí irán animando un poco hasta que vengan los ciclistas. Y a las 4 y media aproximadamente está previsto, por el horario de la organización, que pasen ya los ciclistas. El recorrido urbano se iniciará en la rotonda de la Cruz Roja, siguiendo por la calle Cerro Mazacotero, Jabonerías, Plaza de Toros, calle Bailén, calle Puente, Plaza de la Libertad y Avenida de Toledo, para dejar el municipio por la variante en dirección al Barreal de Tajo. Se recomienda no circular con el vehículo en esa zona por este tramo horario y, en caso de hacerlo, seguir las instrucciones de las fuerzas de seguridad dado que se producirán cortes de tráfico.